¿Qué es eso? ¿Qué es el escenario? Dios ¿Quita la tele? ¡Venamos a ver la tele! ¡Pobre río! ¿Y uno? Se la sube con polla en medio Se está grabando Se está grabando Se está grabando ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Dos Pedro! ¡Vamos! ¡Chavia, Chavia, Chavia! ¡Venga, hombre! ¡Venga a la mierda, hombre! ¡Va a tirarte en el robert! ¡Vamos! 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 Saca arriba el fútbol! ¡No ha jugado nada! ¡Que cuntos! Tiene que ir a baile... Se sale y suena el fútbol... ¡Que me ha imporcionado puede! ¡Que cuntos! ¡Que cuntos! ¡Que cuntos! ¡Está en el suelo! ¡Lasco! ¿Que no está asesinado este hombre? ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Quienes que son righto! Estás aquí loco en el rey ¡Ah! ¡No los dos minutos de la prueba! ¿Qué pases? ¿Qué pases después del vuelo? Os va a enganchar a diéreos ¡Tengo la acto! ¡Buena! ¿Qué ed Assistant ha hecho lo mejor tú? Estamos en la pasos... la el a nosotros La ayuda mía el otro, guarda... ¿Qué se la llevaba al centro? ¡Ya! ¡Así! ¡Soy yo a Ramos y a Guitaro para que me hiciera yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuando, cuando! ¡Cortero, cortero! ¡Descalada, escalada! ¡Está calado! ¡Está de arriba, tío! ¡Está en mi lado! ¡Gooo! ¡Goooo! Canta nombre, oe, 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 oe. ¡Canta nombre, oe! Canta nombre, oe, oe, oe. Oe, 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 oe. Los prótor de muita 다른. ¡Canta nombre! Oe, oe. Canta nombre. Canta nombre. Están llorando. ¡Suscríbete al canal!